Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien y espero que estéis en vuestras cálidas casas porque miren esta montaña, se ve bastante gélida son un montón de píxeles blancos pero se ve precioso, mira esto, podría ser una foto y todo es precioso, bueno pues vamos a continuar con la historia, Solvain se va a lanzar por aquí y a donde vamos primero al arsenal o a la aldea vamos a meternos por dentro, que esto mola eso es, eso es 400 metros ya vamos llegando vale, vale, vale vamos a ver el gran salto dentro de poco vamos a ver qué nos depara por aquí vamos a ver vamos a ver abajo vale, nos hemos caído sin querer nos recuperamos por aquí vamos a ver si podemos darle la vuelta a esto sorprenderlos de alguna forma vamos a ver si podemos darle la vuelta a esto nosotros es mi pas la v good vamos a ver si podemos salir a la vuelta a esto Vale, vale, vale. Vale, coge los esquís y nos vamos a la siguiente ubicación. Por acá. Perfecto. Vale, vale. 300 metros por aquí. O sea, también se va a la izquierda. ¿Hasta luego, Lucas? Hasta luego, Lucas. Vale, vale, vale Dispáralo Vale, nos vamos corriendo de aquí Bueno, en esquí Por el hielo Y 500 metros para allá Espero que no disparen al hielo porque no vamos para abajo 300 metros, ya va quedando menos Ya no hay musiquita, no nos persiguen ni nos ven Perfecto 200 metros Nos vamos acercando ¿Qué tenemos que hacer ahí? En el muelle Uno por aquí Vale, tenemos que subir por allá Vale, por aquí sí puedo subir Vale Uno por allá Destruir el cargamento agua del muelle Yo voy a ver snares de losos B próprio No Aquí hay un Mat Vale, nos bajamos aquí ¿Y qué hacemos aquí? Vale, nos vamos Más mínimo disparo Más de lo mismo por aquí Vale Vale Esfuerzos en camino, vale, todo lo que quieras ¿Y dónde está ese? A 800 metros ¿Qué vehículo puedo coger para irme aquí? ¡Vale, se nos está complicando la cosa! Se nos está complicando la cosa Se nos está complicando la cosa, señores Vale, entramos en el camión Y nos vamos de aquí Vale, vale, vale Vale Vale, con el camión No sé si había algún vehículo algo más rápido Pero está bien Ha habido un tanque ahí, ¿no? Seguro que el camión es más rápido Vale 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 A de 600 metros por ahí Por encima del lago Llegaremos pronto ¡Hala, qué chulo! Se puede ver así Por aquí ¡Hala, qué chulo! La entrada al búnker La entrada al búnker ¡Ostras! Alguien viene con fuego Me están disparando cohetes ¡Ostras! ¡Ostras, Pedri! Ya no tengo escaleras Vale ¡Ostras, Pedri! No tengo queiedad No tengo ningún error Vale, entramos al búnker. Espero que no haya más sorpresas por aquí. Pues continuamos, interactuamos y Sansa acabó. Ostras Pedrito. Estamos en el futuro. Sí, monstruos son son un arma. ¿Puedes hacer las armas de rússos ante nosotros? ¿Elania? ¡Hasta luego, Lucas! Escóndete, escóndete. Se va con tu mamá. Coge un coche. Vale, el mini tanque. El mini... Ah, bueno, no. Es una moto. ¡Ostras! ¡Que nos tiran! Vale, por mirar la cámara. Si es que, de verdad. Me lo tomo como si todo fuera easy y no lo es. Cuando salta un arma los grupos enemigos cercanos se verán. Vale, vamos a tener cuidado. Pero, ¿cómo lo hago? A ver. ¿Cómo lo hago para que no me vean? Yo pensaba que había sido error mío, pero ahora que lo estoy viendo digo, ¿cómo lo hago? Se verán atraídos hacia tu posición. Se me pueden emplear radios para... Vale. Espero que no haya una tercera vez para terminar la fase. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Por el camino no? Vale. ¡Gracias! ¡Avívate! 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 Estoy muerta otra vez, de verdad. Así podemos terminar de leer la frase. Ay, Dios mío, pero ¿cuántos hay? ¿Cómo voy a enfrentar yo solo a todos? Pues... Pone un nivel de dificultad también que... Que para fliparse, eh. Estoy tocando el pito. ¡Vale! 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 Ya hemos acabado con los fuegos artificiales. Vale, vamos a recargar. Vale. Vale. Por lo menos. Ostras, Pedro. Vamos a ver si por aquí tengo más munición para petar el coche este. Vale. A ver qué tipo de munición tenemos por aquí. Vale, la que yo quería. Vamos a destruir este camión también. Muy bien. Y hasta luego. Llegar a Astrid. ¿Qué es eso? ¿Un submarino? Madre mía. A ver. Dime qué es mi madre. ¡Rápido, no, no! No, rompé, no, rompé. Te acerco, no, rompé. ¡Lo rompé! ¡Más! ¡No, rompé, o no! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Aかった! ¡Estamos allá. ¡No! 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 ¡Increíble! ¡No! 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 ¡Qué fuerte! ¡Me ha gustado! ¡No! 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 Gracias.